Hasta la Municipalidad de Linares llegaron los funcionarios de la Atención Primaria de Salud para manifestarse por el no cumplimiento del acuerdo firmado en diciembre de 2020 que tiene relación con la Ley de Alivio. Y no solo se manifestaron, también paralizaron todos los centros de atención para la comunidad hasta nuevo aviso. La atención primaria está de paro porque como ustedes ven y escuchan, el alcalde nos mintió. El alcalde traicionó las confianzas con el Gremio de Salud, inventó cargos fantasmas. Por lo tanto, estamos dejando cerca de 10 trabajadores sin contrato indefinido, con inestabilidad laboral. Personas que llevan más de 8 años trabajando en la comuna que necesitan la estabilidad laboral y hoy día él prefiere no estar, no presentarse porque el día viene nos dejó 6 horas esperando dentro de la Municipalidad y no llegó. El objetivo del acuerdo firmado en 2020 consistía en que el municipio y los funcionarios de salud trabajarían en conjunto respecto al proceso de la Ley de Alivio. Nosotros vamos a bajar la movilización cuando las bases estén hechas, cuando nosotros veamos que en las bases del concurso interno están todos los estamentos, están todos nuestros compañeros. No vamos a dejar que esas bases se publiquen sin que estén todos los trabajadores de la comuna. Algunos concejales se unieron a esta manifestación intentando conversar con funcionarios de salud y apoyarlos en esta causa. El gremio y la Dirección de Salud habían trabajado en conjunto las bases de esta licitación, las bases, perdón, de este concurso. Por lo tanto, nos llamó mucho la atención que el día viernes el gremio presentara la idea de que se cambiaron las bases unilateralmente, porque siempre vimos que se estaba trabajando en conjunto. Por eso nos preocupa mucho que esta situación haya llegado a esta instancia y que unilateralmente se hayan cambiado las bases. Eso es muy preocupante. Nosotros propiciamos, sabemos y conocemos la tremenda dificultad de diálogo que hay entre la Dirección Comunal y los trabajadores, la FUSAM. Por lo mismo es que en la Comisión de Salud propiciamos este diálogo. Allí logramos que pudieran trabajar en conjunto. Al decir de los trabajadores ese trabajo en conjunto, el que no se respetó finalmente la condición de las bases. Durante el transcurso de la jornada, el municipio se reunió con la directiva de AFUSAM para llegar a un acuerdo. De eso depende que estos funcionarios continúen con esta paralización o vuelvan pronto a sus funciones.